¿Qué vamos a opinar? ¿Conocía nada? No, vivimos aquí arriba, pero por aquí no conocemos a nadie. ¿Cómo se han enterado de la noticia? Pues por la radio y por la televisión. Supongo que consternados, ¿no? Son casos que no lo entiendo yo esto, vamos. ¿Qué mentalidad tenemos o qué...? ¿Usted también, ¿verdad? Sí, yo soy mi marido. Se consta nada, por supuesto. ¿Lo conocías de la mamá? No, no, yo conozco a gente de aquí, es que llevamos aquí nueve años para diez, pero vamos, que no los conocía. A lo mejor, si veo y digo, anda, pues esta señora se la conozco de vista, pero nada más. Bueno. Conocer, o sea, no la asocio ni a él tampoco. De luego, es... ¿A qué hablar? Pobre gríos, ¿no? Unos de seis años, otro de meses creo que ha dejado. ¿Y qué va a ser de ellos? Pobrecillos. Y ella encima, que tan joven todavía. No la conocía. Vamos, ayer cuando dijeron eso, sí, digo, sí, la casa sí la conozco, la zona esta, ¿no? Pero yo vivo en la ampliación. Pero vamos, a la chica no la conocía. Pero bueno, me lo ha dicho mi mujer hace un momento, yo he estado a lo mío y dice, oye, ¿sabes que ha aparecido el cato donde en la calada de Nárez o por ahí? Dice, ¿no? En el escu... Yo lo podría haber hecho antes de matarla a ella, ¿no? Si es que es así. Bueno, todavía no sabe nada. ¿De dónde puede estar? Ojalá esté equivocado, pero yo pienso que... Ojalá esté equivocado, ¿eh? Por lo menos de ella y de los niños. En fin, cuando se ha quitado el medio, sus razones tendría. Por muchas gracias. Nada, hasta luego. Dime. No, era por saber si conocías o no a la pareja. Yo a la pareja no, a ella. Yo a él no, es que no la he visto nunca, ni sé quién es. Conozco a ella y a los niños. Una chica majísima, muy trabajadora, muy responsable. Siempre con los niños pernice de sus hijos. Y la gente, toda la familia, gente muy maja. ¿Sabes? ¿Qué ha podido pasar? Es difícil esto. Es que no tengo ni idea. No sé qué ha podido pasar ahí. Pienso que a ese señor se le ha cruzado los cables en ese momento. Vete tú a saber. ¿Qué has enterado de qué ha aparecido? Me he enterado que ha aparecido en el escorial ahorcado. Pues creo que ha sido una persona muy cobarde. No ha querido dar la cara. Y lo más fácil para él, ¿qué ha sido? Quitarse del medio y de esa forma no habla, no da datos de nada y punto. Y una cobardía. Porque lo que ha hecho tiene que asumir su... O sea, pienso que si ha hecho algo, en un momento que yo qué sé, le ha venido una enajenación mental, lo que le haya podido pasar, pues bueno, habrá tenido su momento luego de lucidez y habrá pensado, ¿y qué he hecho? ¿Sabes? Y haber dado datos de dónde puede estar esta persona porque tiene ahí dos niños. Es que ha destruido una familia. Un niño con nueve años. Me pongo en el lugar de esa chica. Yo tengo una de once y de doce. O sea, es horrible, horrible.